Es nuestra adoración, es nuestra primera hijita. Un cuidado garantizado, se puede decir un poco personalizado. Es un lugar increíble, se les trata a los perritos muy bien. Se sienten muy cómodos, vienen a jugar, vienen a desestresarse y los pasan fascinados. Muchas cosas que a veces nosotros no podemos, pero Mansión va una solución. La alegría con la que les tratan aquí a los perritos, la forma en la que tratan a sus dueños también, a los clientes, es excelente. El segundo lugar para mis perros. niores. ¡Suscríbete al canal!